La temporada, la idea de Lickson y de Wilson, sobre todo de Wilson, porque los pitchers son los más importantes y los que más se tardan en ponerse ready. Y él dijo que, bueno, nos pusimos de acuerdo para tratar de jugar lo más posible. Este es un trabajo, estos juegos así son más para los pitchers que para los bateadores. Como se dieron cuenta, usamos bastantes situaciones, pusimos una en tercera, situaciones de juego en segunda, zurdo contra zurdo. ¿Qué es lo que se va a ver en realidad en la temporada? Todo positivo, igualábamos lo más interesante. Hay muchas que son interesantes que pueden estar en el equipo grande. Y otros que ya están ahí, que lo que tienen es que demostrar si ya están en un 100%. Lino, la semana que viene debería estarse incorporando un grueso, los jugadores con mayor experiencia. ¿Tienen alguna información de futura incorporación? La verdad que, como les dije ayer, la incorporación, como tú dices, se espera ya para la semana que viene. Creo que Lickson y Castillo está casi por llegar, Flete también, son nombres los más... El Leardo Cabrera viene después del 10 de octubre. Y bueno, pero hay que esperarlos, hay que esperarlos. Yo creo que ya ellos están donde estén, se están preparando también físicamente. Y nada, yo creo que ya para la semana que viene vamos a ver el equipo más completo. En cuanto a las instituciones de juego, ¿pudieron evaluar en cuanto a la ofensiva? ¿Qué pudieron relatar en cuanto a los chachos en el bateo? ¿Y los pitchers? ¿Qué fundamentos presentaron cada uno de ellos? ¿Qué pudieron, la importancia, qué notaron algo relevante en esas dos categorías? ¿Cómo decirles así? No, de lado y lado, de parte ofensiva hubo un batazo importante. Hubo un batazo que echamos con este pase que siempre es bueno verlo. Y Wilson García que ya lo conocemos y que es un bateador de calidad. Y ya demostró que ya si mañana comienza la temporada él puede jugar. Y eso es lo importante. O sea, lo importante es que el que venga y vaya llegando esté en las mejores condiciones y ya listo para jugar.